Si quieres ver el partido no olvides dejar un like y comentar el video, entonces te estaré dejando un link en la descripción del video para que vayas a verlo, si te sirvió no olvides suscribirte. Toluca contra Xolos de Tijuana, horario, canal de transmisión, cómo y dónde ver el partido, jornada 8 de la Lique MX, clausura 2022. Toluca recibe a Xolos de Tijuana en la jornada 8 del clausura 2022, este será uno de los partidos más parejos de la jornada. Ambos equipos han rendido de una manera similar en lo que va el torneo y buscarán dar lo mejor de sí en el partido de jornada tople. Toluca ha sufrido un torneo lleno de intermitencias, Xolos comenzó de mala manera pero ha sabido repuntar en las últimas jornadas, esto les ha valido para ocupar el octavo y el noveno lugar de cara a la semana 8 de competición, por ello aquel que consiga la victoria asegurará un mejor lugar dentro de la tabla general. En su último partido los de Tijuana sorprendieron al actual campeón del fútbol mexicano, Atlas, les ganaron 2-0 en el estadio de la frontera y lograron repuntar un poco en la tabla, para su visita al infierno buscarán hacer lo mismo. Por su parte Toluca empató un gol en su visita a Querétaro, cabe destacar que Leo Fernández confirmó su buen momento y fue el autor del gol en aquel partido. De esta manera, el atacante uruguayo confirmó que necesitaba un cambio de aires en su carrera, así llegan Toluca y Xolos de Tijuana en la jornada 8 del clausura 2022. Cuando juegan Toluca contra Xolos de Tijuana, el partido tendrá lugar este martes 1 de marzo del 2022, será en acción por la jornada 8 del clausura 2022 de la LIC MX. ¿A qué hora juega Toluca contra Xolos de Tijuana? El balón comenzará a rodar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México. Para este cotejo, el estadio Nemesio 10 abrirá sus puertas en la noche, en donde ver el partido de la LIC MX. El choque entre ambos clubes podrá verse a través de la señal de 2DN.